Creo que estamos bien, llegamos bien para el campeonato, así que estamos en eso de terminar bien la pretemporada, bueno, para arrancar lo mejor del campeonato. ¿Cómo te sentiste vos en lo particular? Bien, 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 bien. Acá sumando minutos, la verdad que estos amistosos sirven para, bueno, para terminar de ponerse a punto, así que contento por estos partidos que tuvimos y bueno, ya estamos finalizando para, bueno, para arrancar lo más lindo. ¿Qué te gusta de este Belazategui para la segunda parte? Eh, nada, primero que nada tenemos un buen plantel, de muy buenas personas, que es algo más importante y después me gusta el ritmo que tenemos, también intentamos jugar a la pilota. Hoy es el primer amistoso, después del 2 de diciembre que fue la última fecha y bueno, tratando de aflojar un poco las piernas porque fue duro. ¿Qué te gustó de Platense? No, bien, nosotros tenemos que seguir en la línea que veníamos del torneo pasado que terminamos de arriba y siempre hay cosas para mejorar y bueno, como te dije recién, el primer amistoso y obviamente que hay cosas para mejorar, pero todavía tenemos un par de amistosos para mejorar lo que hizo. La verdad, un balance positivo, hoy la verdad que nos medimos con un equipo de jerarquía que está peleando el torneo nacional B, donde hoy no hubo tantas diferencias en lo físico, creo que en lo táctico ellos tuvieron un poquito más de posición de balón. Pero la verdad que estamos por el camino que queremos nosotros, sabemos que estamos en el sprint final, donde ya la semana que viene empieza la primera fecha del campeonato. Y contento, contento porque hoy nos medimos contra un rival que sumamente en lo que es jerarquía de divisiones tendría que ser superior y hoy no pasamos, la verdad, desgracia. ¿Qué es lo que te gusta de este versote? No, la verdad que es un primero grupo que está muy unido, es un club que tiene posición de pelota, sabemos, tenemos una idea, una identidad, que la verdad en un club es difícil encontrar una identidad, sabemos lo que jugamos, sabemos lo que apostamos. Creo que el semestre pasado cometimos errores de dejar puntos que hoy la verdad lo estamos lamentando, pero bueno, este es un año nuevo, este es el sprint final que nosotros necesitamos y bueno, vamos por todo que es el ascenso. Gracias.